Música Gente que lleva curando muchos años y cada día más males se está robando Pretender juntar siempre algo de dinero y cuando lo reúne se lo quita a todos lados Música Es triste saber que hay una mayoría que me de protestar, esconden cobardía Te quejan siempre que les están haciendo, pero si no se cuentan ¡Sumo que va para adentro! Otros son de otras mierdas policeras siempre así Personas engañadas que saben lo todo así Políticos profesionales lavando nuestro cerebro Si crees en lo que diré, entonces esta pierna Música 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 Gracias por ver el video.